Belén, campana de Belén, que en Los Ángeles tocan, que buena nos trae, que salvayan la choza, y me traigo un filo, un hambrón, ay que cansado que ven. Hola amor, ya llegué. Que pereza, ay dios, ahora me voy. Si, yo también me alegro de verte. Pereza. Hey lumbago, espero que hayas acabado con la cerca. Ni mierda, ey. Señor, dame paciencia, yo hubiera quedado en el trabajo mejor. Hola, hola. Vida. María, ¿dónde estás? Oh, ahí estás. Aquí estoy, ¿no me ve? Eh, ya está la jartaera. Miras el hambrón que me trae. ¿Y a mí qué me importa? Y ahora María, ¿por qué estás enojada? ¿No me quieres hablar? Y si te cuento una adivinanzas, ¿por qué el pollo cruzó la calle? Vamos, es fácil. Hasta tú lo podrías. Ah, no te vas a ir. María. Nos tuvimos para tus tonterías. Iré a ver si ya está el menú. ¿Qué estaré pagando? Me pregunto yo. Lumbago, póngale con esa cerca o me voy a conseguir otro peón. ¿Y usted hizo la tarea ya, Jeremino? No, es que aquí la comida no la dan si es tarde. Ahí está la jartaera, ya, déjemole estar. Es 13. Bueno, por fin. Bueno, terminé. Gracias. ¡Ándate a la mierda! Sí, yo también te amo. Mira. La verdad que me voy a ir a dormir. Vengo muy cansado. Ay, qué rico dorme, ¿ah? ¿Sigues ahí? Me voy. Buenos días, John. No me diga, ahora sí me quiere hablar, su majestad. Te amo, John. Es que ando con la regla. Cambio de humor. La puta que te parió. Me voy, parbrete. Hasta luego, amor. Púdrete, perdedor. Sí, yo también te amo. Ay, vámonos, Margarita. Si no. Uy.